Bien, bueno, pues ahora seguimos nosotros con otra mujer realmente entrañable, que también dirige el destino importante, como la Mercedes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos en este gran evento que hace nuestro gran amigo Miguel Reyes, apoyando, como no, siempre a los astres modistos del sector de la moda. Y bueno, yo como organizadora y directora de la Mercedes-Benz Fashion Week en Sevilla, un evento que ya, bueno, se conoce en Sevilla bastante, pues he venido para eso, para apoyar y, como no, poner mi granito de arena aquí con Miguel Reyes. Bueno, el Botón de Oro representa un esfuerzo también grande por traer muchas personalidades de la moda y, sobre todo, del mundo importante de Sevilla. Claro, el Botón de Oro, esta es su tercera edición que se está haciendo, ha traído a bastantes personajes importantes de este mundo y otras que no son del sector moda, pero que también son relevantes para dicho sector. ¿Y tu último evento? Pues mi último evento se ha hecho en el Alcora, se ha hecho en septiembre, hemos tenido a Agatha Ruiz de la Prada, hemos tenido a Manuel de Gotor, María Lafuente, entre otros, y ahora lo tenemos, si Dios quiere, la Fashion Week Sevilla, que es la de niños, la tenemos el día 4 de marzo y esperemos que tenga, pues también la misma repercusión mediática que ha tenido la Fashion Week. ¿Dónde la vais a celebrar? Pues estamos todavía estudiando entre varios hoteles, porque, bueno, quieras que no, conlleva un gran aforo y eso, pues también necesitamos que el espacio sea grande para poder acoger a tanto público. No sabemos todavía dónde, pero por pronto lo publicaremos en las redes sociales nuestras. Pues toda la suerte del mundo y felicidades por todas las cosas que organiza, desde tantas categorías y también. Muchísimas gracias a vosotros, siempre desde además como presidenta de la Asociación de Diseñadores de Moda en España, siempre apoyando y siempre pidiendo a las entidades estatales que nos ayuden un poquito más, que siempre necesitamos de esa ayuda. Pues muchísimas gracias, buenas noches. Vosotros, buenas noches.